Dime si eres tú, la verdad que necesito encontrar Si contigo me llega la dicha de ser comprendido al fin Medita y piensa que para ser feliz Hace falta saber comenzar en cada final Yo para querer mi pasado siempre supe olvidar Y sentir y querer sin temor nuevamente Porque sé que la vida comienza cada vez que uno encuentra el amor Por eso te pregunto si eres mi nuevo amor Medita y piensa Y piensa que para ser feliz Hace falta saber comenzar en cada final Yo para querer mi pasado siempre supe olvidar Y sentir y querer sin temor nuevamente Porque sé que la vida comienza cada vez que uno encuentra el amor Por eso te pregunto si eres mi nuevo amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!